Pues sí, es José Luis Perales, está de gira con su disco Calma, la gira se llama igual que el disco, María, está arrasando allá donde va, sus entradas que se venden igual que al mismo precio que los de los grandes conciertos de Beyoncé, de los Rollins o de Madonna, se agotan, pero José Luis, eso está muy bien, pero yo ayer estuve con Mónica Beluche. Ya estamos, no, sí, ya estamos. Ah, bien, sí, claro, siempre clases. O sea que sí, que tú venden muchos discos que... Sí, pero no estaba, estaba yo, estaba yo, estuve en San Sebastián con ella en una suite del Hotel María Cristina. ¿Dentro de la suite? Sí, es que lo dice en una suite y da a entender cosas. No, no, claro, claro. En la suite 710, no, 117. ¿Cómo se te quedó de grabar, no? Bueno, a los dos. No, a mí también se me habría quedado, la verdad. Sí, Mónica Belucci, Mónica Belucci y yo, en fin, bueno, esas cosas, pero vamos, que no quiero yo ahora. No, 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 si no es presumir, no es presumir, pero bueno. No te entiendo, yo estuve una vez conciado y nunca lo dije. Y tú de girita, ¿no? Yo de girita una girilla que me inventé. Una girilla larga. Una girilla, una pequeña girilla. Pequeña, gran girilla. Sí, empezó en mayo, termina ya la última, el último concierto lo hago este sábado en La Coruña y ya terminó en España y tres días después... Sí, no me quite, no te anticipes a la pregunta, porque claro, esta pregunta te la iba a decir yo. Y tres días después voy a ir a mi casa a descansar un poco, hasta tomar un avión que no sé cuánto. Y ya después, esto, estábamos hablando ahora fuera de micro de lo que supone para los artistas las redes sociales, ¿no? Cómo de repente tú estás en un concierto, donde sea, en La Coruña, en Barcelona, no sé qué, y la gente que va a verte ya no solamente es la gente de la ciudad, sino que te viene gente de Suecia, de Francia, de tal, que se han enterado gracias a las redes sociales, ¿no? Sí, eso a mí me ha sorprendido mucho, muchísimo. De repente viene la gente desde cualquier sitio. Hace poco tiempo vino un matrimonio que fue muy curioso, era mi concierto en Sevilla, y vino un matrimonio de Suecia. Y fíjate qué curioso que es, el día, el único día, yo creo, de mi vida, que he tenido que anular un concierto porque estaba la voz muy mal, estaba con un catarro para qué, y lo tuve que anular. Vino el matrimonio como llorando al camerino. Qué pena, qué pena, si venimos desde Suecia para verte. Yo soy pintora, te voy a hacer un cuadro, y no te preocupes porque vamos a hacer el concierto, y de hecho se repitió el concierto, se hizo el concierto 15 días después. Y venía, pero de repente estoy en el Palau de la Música de Barcelona, y aparece la que era directora de mi club de fans, una argentina, que era una niña así, cuando yo empecé, que se casó con un sueco alto rumbo como la cerveza, que tiene dos hijos o tres, y que de pronto viene a darme un ramo de flores al escenario una señora, ¿y esta quién es? Y era Silvia, Silvia Basso, que era la presidenta de mi club de fans, esa que se mataba en las emisoras porque me pusieron el disco en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Pero eso es fidelidad, ¿eh? Eso es fantástico. Porque fíjate si luego después de ti han salido artistas, ¿no? Sí, pero son muy fieles, ¿eh? Sobre todo cuando no las has... Tampoco yo he cuidado mucho los clubes de fans, nunca lo he cuidado, he agradecido mucho a las chicas... ¿Y tú has sido fan de alguien? Yo fui... ¿De Mónica Bellucci, quizás? Por favor, no, por favor, María, no metas a Mónica en medio de estas cosas. Estás que no puedes, tía, está que no puede la tía. Muy mala la envidia, muy mala. Oh, de verdad que has... Pero bueno, tendrá ella envidia de esa señora, por favor. Menos mal que está viniendo la gente a decirte las cosas a la cara. A mí no me gusta, ¿eh? No, a mí sí. Este es mi joder. Este es mi joder. A mí me gusta muchísimo ella. Bueno, pues nada, ya lo dejo en el libro. Casi más que tú, incluso. Pues yo soy un tío alto y rubio como la cerveza, ¿eh? Sí, sí, soy. Como el marido de tú. Sí, pero no eres tío. Es verdad, es verdad. Sí, pues es verdad que lo de las redes sociales es increíble. No, ¿qué redes sociales? Te he preguntado si has sido fan de alguien. Yo de Sofía... Yo cuando era joven de Sofía Loren. Sí. Mis libros de texto de cuando era estudiante están llenos de fotografías de prensa de Sofía Loren, de la cara de Sofía Loren. Los ojos, los labios. Era una cosa excesiva, pero una belleza, ¿no? Sí, pero fíjate, esta mujer, Mónica Bellucci, no es tan exuberante. No. O sea, no es tan... Vamos a salir con Mónica, ¿de verdad? No, venga, de verdad. Es que quieres que me fade. Bueno, vamos a hablar de Sofía. A ver, te vas a América ahora, ¿no? Sí. Te vas a recorrer, creo que un país o cien, ¿no? Sí, todos los países que hay. Casi todos, sí. No es que tú ves. Todos los países. Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Centroamérica, Caribe, Estados Unidos... ¿Falta alguno? Impresionante. Tráeme tomate de árbol de Ecuador. Yo creo... Está buenísimo. Pues no, tomate de árbol no, pero te puedo traer algo que yo me traje una vez de un árbol. Un árbol... Eso está prohibidísimo, ¿eh? Sí, pero me lo trajeron, me lo trajeron, me lo regalaron en Córdoba en una entrevista. Me dijeron, ¿qué es lo que te gusta de Argentina? Y dije, bueno, las mujeres son muy femeninas, son muy estupendas, son guapas en general argentinas. Sí, son muy guapas. Digo, pero aparte de las mujeres que son muy guapas, hay un árbol que me ha encantado, que es el árbol del Ceibo. Ah, sí. El árbol del Ceibo es el árbol nacional de Argentina y de Uruguay. Y es un árbol que yo descubrí, pues paseando por un parque, mientras tenía que ir al concierto, paseando por un parque cerca del hotel, un árbol florecido de unas flores rojas preciosas. Esa América que es tan tremenda, ¿no? Sí. La floración de los árboles. Y había una... y fui a la entrevista de Córdoba. Y en Córdoba me hablaban de que me había gustado y decían, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho un árbol y tal. Y cuando salí de la entrevista, un chaval joven de unos 14, 15 años llegó con una cajita de cerillas llena de semillas del Ceibo. Ah, qué bonito. Que me había oído la entrevista. Las planté en mi jardín cuando llegué aquí. Anda, que si hubiera sido otra cosa. Ya ves. Eso, eso... bueno, otra cosa, otra cosa. Y te hubieran engañado, José Luis. Te voy a contar la otra cosa que no es exactamente... Ojo, que está con cara de que va a contar algo que la lía. A ver, a ver. No, no, es que tiene mucho que ver con la otra cosa. A ver, ¿por qué? Pero sin saber qué es la otra cosa. Esta es una anécdota muy curiosa. Esto es mi... fíjate, mi madre, mi pueblo. En mi pueblo, yo una vez llegué a casa y veo una cantidad de flores. Mi madre dice, mira, hijo mío, qué flores más bonitas me han regalado unas semillas. Y fui a la iglesia y la iglesia estaba llena de esas flores, unas amapolas así de grandes, preciosas. Y esto, dice, pues que me las ha regalado, me ha dado las semillas. Y es que esto crece, no sabes cómo. ¿Era opio? Sí. ¿En serio? Y un día llegó, creo que fue Montini, un periodista de lecturas, te habla de hace 30 años, ¿no? Sí, sí, me acuerdo ya, Montini. Y dice, oye, José Luis, esas flores que tiene tu madre ahí, digo, yo qué sé, mira qué bonitas son. Dice, flores bonitas. Bueno, bueno. Si eso son una dormidera, son... Sí, sí, y estaba una felicidad. Y muy rápidamente las quité todas, digo, va a venir la Guardia Civil aquí y se va a pensar que estamos cultivando. En esta gira va tu hijo contigo y no solamente ha producido tu disco, sino que se te ha pegado con una lapa. O sea, todos deseando que el hijo se vaya de casa y cuando ya se va de casa te lo llevas en la chepa para las giras. Sí, la verdad es que es una suerte tenerlo porque es verdad que ha hecho un gran disco, unos grandes arreglos. Te dije que hay cosas que suenan a Taylor, ¿eh? Sí, 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 suena mucho porque la música americana ya se ha metido en su... Ten en cuenta que lleva tres años en Boston relacionada con la música y es verdad que huele mucho y sabe mucho y suena sobre todo a americano, ¿no? ¿Van tus nietos? Porque tengo entendido, ahora que te vas a ir a Estados Unidos, que tus nietos son los que te ponen un poco las pilas con el tema del inglés. Pero un poco para tocar las narices. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. ¿Te los llevas también en la maleta? A ver, no, pero por ejemplo ahora en España, que estamos ahora aquí, los conciertos que han sido más o menos cerca de Madrid, me los he llevado y no sabes cómo disfrutan los críos en las butacas viendo al abuelo, cómo lo aplaude la gente, cómo lo dicen guapo y esas cosas. Y cuando termino ya el concierto y salgo ya del escenario, vienen como dos balas, se me enrollan, ¡ay, abuelo, abuelo, qué bonito ha estado, qué bonito! Me lo llevé al teatro de Mérida y dice, pero papá, este abuelo, pero este sitio es que se ha hundido, ¿no? Tú vivías en una casa preciosa que ahora, en Cuenca, en tu ciudad, que ahora es un restaurante muy bueno. Sí, yo vendí la casa. Sí, se llama El Figón del Huécar, el restaurante, se come muy bien. Sí. Sí, vamos a llamar. ¿Vas a llamar a El Figón del Huécar? Sí, vaya. Para ver qué cosas. Para reservar. No, bueno, para dos cosas, sabes que en este programa nos gustan mucho los trinques. Encampe. Los trinques, entonces a ver si nos invitan a comer un día. Y luego, sobre todo, porque hay muchas habitaciones que han quedado, no las han reformado, están como las tenías tú cuando era tu casa. Sí. Es básicamente para ver si te has dejado algo. La verdad es que cuando... ¿Qué podrías haberte dejado? La verdad es que cuando vendí la casa, me daba pena vendérsela a un particular para que solamente la viera el particular, porque es una cosa que realmente es patrimonio de aquella ciudad, ¿no? Porque es precioso el sitio, sobre todo. La casa es bonita, pero está colgada de una roca a la hoz del Huécar, con un monasterio enfrente, los cerros, es una belleza. Y entonces la vendí a un restaurador que era Pedro, el del Figón de Pedro de antes de toda la vida, que era el mejor restaurante de Cuenca y que llevaba las casas colgadas y tal. Y cuando entré por primera vez, después de ser restaurante ya, y ya no tenía yo nada que ver en esa cosa, me dio como pena, me sentí un poco mal cuando entré a mi estudio, ese estudio pintado de melocotón, las paredes, el suelo de tarimas y la terraza. Y viste que era otra cosa, ¿no? Y vi tanta gente allí comiendo, como que me habían robado algo. Y todos nos llamamos, ¿no? Había intrusos. Ahí no. Ah, pues no llames. No, pues no llames. No llames. No, no llames, no llames. Abortamos la llamada. No llames. Porque me da mucha pena. ¿Sabes cómo se llama el alcalde de tu pueblo, de tu pueblo auténtico, de donde naciste tú? Se llama María. No. Sí. Se llama José Luis Perales. ¿El alcalde de mi pueblo, sí? Ah, no es el de tu pueblo, es el de un pueblo de Cuenca. Hay un pueblo en Cuenca. Ah, bueno, es que ha dicho de mi pueblo. Bueno, era para engañarte, yo es que soy un cachondo. Ya, no, yo también. Por eso te he dicho que María. Hay un pueblo en Cuenca cuyo alcalde se llama como tú. Ah, sí. Tal cual. Hombre, lo que sí hay un pueblo en Cuenca que es de la sierra, Arcos de la Sierra creo que es donde hay una plaza puesta a mi nombre, que se llama Plaza del Canto Autor José Luis Perales, hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Hombre, tener una plaza es una cosa que es muy bonita, pero tener un disco como el tuyo es casi mejor. Porque son diez canciones con un poco de, así como culebreo, entre la balada, de pronto te vas al country, al swing, al jazz. Sí. Es ese momento en el que vas como tocando un poquito de todo, ¿no? Fíjate que esa labor de pronto hacer una canción en jazz, por ejemplo, la canción de mi nieto, la canción de Guillermo, yo nunca habría pensado que le iban a cantar, que le iban a tocar unos músicos de jazz que incluso tocaron con Sinatra, fíjate, estos músicos. Nunca había yo concebido esa canción como jazz, pero una canción infantil más ligera, como el que canten los niños, o como la canción a María, o Pablo. Y su punto especial, ¿no? Esa es la parcela más que pertenece a Pablo. Canción infantil, una hermana tuya compuso el de Érase una vez un planeta triste y oscuro. ¿A que sí? Sí, decía, y la luz ha llegado. Un planeta triste y oscuro. Sí, era Marisol. Y la luz al hacer descubrió un bonito mundo de color. Mira qué ingenuo es. Joder, pero es que esto fue un pelotazo, ¿eh? Esto fue un pelotazo, ¿eh? Sí, sí, claro que lo fue, sí, sí. Bueno, el pueblo del que hablábamos se llama Perales del Puerto. Ah, no lo conozco. ¿No lo conoces? No. Pues el alcalde se llama José Luis Perales. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Había, había. ¿Qué has hecho en ese pueblo? No, es que en Perales del Puerto. ¿Cuánto te han oído la voz, Juan Luis? Es que siempre, los de Perales del Puerto siempre han tenido fama de ser una gente muy arisca, José Luis. Esto te lo voy a decir yo. Es una cuenta pendiente. Eh, porque los de Cuenca tenéis un carácter que, mira, yo se estoy cogiendo un asco. No. Hombre, ¿me han colgado? Pues sí, la verdad. Desde que ha conocido a Mónica Bellucci está muy arriba. Estoy muy arriba. O sea, se está ganando una colleja. Se está poniendo muy agrandado. Bueno, oye, los músicos que llevas... Lo mejor. No, escúchame. En América, ¿te llevas a los mismos? Todos. O sea, la misma gira con los mismos músicos. Los siete músicos, el ingeniero de sonido, los batisteis. Al final se da una pasta, claro, los viajes, los hoteles. Sí. No sé si hay mucha gente que en América acoge músicos allí. Claro, pero yo prefiero sonar en todos los sitios igual y lo más parecido al disco. Y si suenas mejor que en el disco, todavía mejor. Y para eso hay que llevar muy buenos músicos, ¿no? Y no por el hecho de ir a América a cualquier país lejano, en el altiplano, en Bolivia, en el lago Titicaca, vas a llevar a otros. No. Esa gente se merece igual escuchar las canciones tal como hay que escucharlas. Tú tienes además allí... O sea, que eres muy conocido y muy querido, pero en América eres un símbolo, ¿no? En muchos países... Yo me siento muy querido allí desde que empecé a ir en el año 74, ¿no? Desde el primer disco de oro que me lo dieron allí, el primero, ¿no? En Argentina, concretamente. Oye, pues yo te digo una cosa. Con la cantidad de discos de oro y de platino que tienes, tú eso los fundes y se los vendes al cigala por un pastón. No, pero eso era antes. No, el cigala se colgaba al disco entero. Por eso te digo... ¿Para qué lo va a fundir? Por eso me entró de pendiente. Mira, el otro día me contaron una cosa, la tengo que contar antes de acabar. Yo sé que no tenemos tiempo ya, pero de lo que tengo que contar. En un concierto ya, es que ahora viene lo de la República Guayominicana. Ah, bueno, bueno. Estaba preparando un concierto en una catedral el cigala y estaba asistiendo al ensayo el cardenal de Bogotá. Y entonces sonaba muy mal. Y entonces el cigala se mosqueó, se cabreó. Por lo que sea. Por lo que sea. Y empezó a soltar unos exabruptos que en ese templo no eran muy adecuados. Y entonces el cardenal se enfadó y fue a hablar con el cigala y le dijo Oiga, usted, esas cosas no las puede decir en este sitio. Pero el cigala no tenía ojos nada más que para el pedazo de sortijón con el pedrusco que llevaba el dedo. Y entonces según le estaba regañando el cardenal le dijo ¡Te lo compro! Es verdad, ¿eh? Un cachón del cigala es un tío estupendísimo. Bueno, José Luis Carale, muchísimas gracias. Nos encanta que nos visites. Calma es la gira, el nombre de la gira, el nombre del disco también. Es un placer siempre hablar contigo, charlar. Y eso de que estamos bien lo dice el hecho de que nos da mucha pereza irnos. Pues quédate. Estamos muy bien. Quédate conmigo. Pues quédate. Vámonos, no, queda. Ah, bueno, si no, te quieres quedar porque ahora venimos con la República Guayominicana que te lo va a pasar muy bien. Como quieras. Seguro que sí. No, no, no es que quieras. Es que creo que teníamos alguna cosa. Me ha dicho Pablo. Ay, de verdad, de tu hijo, qué carácter. Qué carácter. Qué carácter. Es que no hay... Ay, de verdad. De la cantina. Gracias.